Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con Daniela Camino, que hemos hecho algunos videos y vamos a hablar de un tema importante que a la gente le interesa mucho saber, que es ¿qué pasa con los animales cuando mueren? Como ustedes saben, Daniela Camino hace comunicación interespecies, entrena a personas a conectarse con otras especies, a sanar. ¿Qué más, Daniela? Pues en ese viaje ando, de conectar con los animales a través del corazón, a través de una escucha plena y más humilde de lo que estamos acostumbrados y a conectar también con la naturaleza, con las plantas, árboles, enseñar a la gente a sanarse a uno mismo, que me parece el punto importantísimo de inflexión de nuestra civilización ahorita, hacernos cargo de nosotros mismos. Claro, porque al hacerte cargo de ti, contribuyes mucho más que solamente viendo allá afuera que hacer o que esperar a que se arreglen los demás, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, bueno, hicimos un video sobre el sismo, qué significa, entender un poco los movimientos de la tierra y tal, y bueno, aprovechando que se acercan las fiestas mexicanas de la muerte, queremos hablar de lo que la gente te pregunta mucho, que es ¿qué pasa con los animales cuando mueren? Claro, claro. Bueno, pues nada más quisiera hacer yo una breve introducción de qué es la comunicación intuitiva con animales. Hay gente que ya lo sabe y me encanta que ya lo empiezan a conocer más y hay gente que no tanto. Pero básicamente es una conexión que va del corazón de una persona al corazón de un animal, utilizando todos los sentidos psíquicos, clarividencia, clariaudiencia, clarisintiencia, todos nuestros sentidos, pero a un nivel sutil, ¿no? Es como alargarlos para tocar al otro de una manera amorosa y sutil. Y a partir de ellos, recibir la información que viene de los animales. Y tiene usos muy concretos, ¿no? Para pensar junto con el animal si es el momento de una eutanasia, sobre todo en relación a la muerte, si ya están listos para irse, si les duele el cuerpo, si la medicina les funciona o no. Y el animal contesta, si quiero, no quiero, si me duele o me siento de tal manera o hay que esperar un poco. Los animales contestan todo eso. Y también para saber si sus croquetas les están cayendo bien, si les gusta el nuevo gato de la casa, si vamos a decidir irnos de vacaciones con quién se quiere quedar. En fin, lo que tú y yo pudiéramos hablar entre nosotras, igual con un animal de compañía. Independientemente de lo que veas con un veterinario, ¿no? Claro. Así como yo te digo algo y el doctor también va a... Claro. No, esto no sustituye a los veterinarios ni a los entrenadores. Y eso es muy importante. Los comunicadores no somos veterinarios. Tenemos otro entrenamiento distinto. Salvo que previamente seas veterinario. Hay gente que ya lo es, o entrenadores, y vienen y toman clases conmigo y entonces dan un servicio como muy completo, más holístico, por así decirlo, ¿no? Y también más respetuoso con el animal. Porque entonces empezamos a oír lo que el animal piensa, quiere y necesita, sin interpretación. Muchos de las comunicaciones ocurren con fotografías. La gente me manda la fotografía de su perro, de su caballo, de su iguana. Entonces no los veo moverse. No, yo vivo en el bosque, que tú que me decías que qué lejos. Sí, verdad, que atrás se ve. Qué lejos, mira, vamos a ponerles aquí para que vean qué bonito está el bosque. Sí. Pero bueno, el tema es que si es un poquito más lejos de la ciudad y la gente no tiene que venir presencialmente, aunque me encanta que lo hagan. Sí. Normalmente es por Skype, porque además tengo muchos pacientes internacionales. Entonces, por ahí conectamos. Y la energía se mueve independientemente de dónde estemos. Sí. Hay esta conexión, este vínculo y ocurren las cosas. Sí, y aparte la información está en el campo, o sea, en el campo, en el espacio. The field. Exactamente, está ahí. Bueno, y entonces dentro de las consultas que yo doy de comunicación intuitiva con animales, vemos mucho el aspecto de o preparar los animales para una eutanasia y a las familias en general. Para decidir qué va a pasar con una eutanasia, pero incluyendo al animal. Y también ver qué pasó después, si llegaron y cómo están, ¿no? Entonces, los animales están dentro de un estatuto legal extraño, que son seres sintientes y conscientes, porque lo son, pero legalmente son como muebles, como muebles, ¿no? Te pertenecen, y puedes hacer con ellos lo que quieras, lo cual es un poco terrible, porque los puedes dañar y estás protegido por la ley, aunque ya está habiendo muchos cambios al respecto de eso, afortunadamente la crueldad no está permitida. Pero sí puedes decidir si matas a un animal o no, si matas a tu perro o no, si matas a tu cerdito o no, si matas al caballo o no. Y no puedes decidir eso con tus parientes. Claro. Con un abuelo, con alguien que está con mucho dolor, no puedes decidir una eutanasia. Que es un debate abierto también, pero hay otros aspectos. Muchas veces la gente piensa que el alma de los humanos es diferente que la de los animales. En un sentido lo es, en otro sentido no lo es. Todos somos chispas divinas, todos emanamos de la misma fuente de luz, todos. Ok. Entonces, y esto... En todos hay amor, ¿no? En todos hay amor. En todas las madres hay amor por sus crías y todos queremos ser felices. Entonces, el Dalai Lama lo ha dicho muchas veces, el budismo tibetano lo defiende esto muy bien. Y es la verdad, todos queremos ser felices y no sufrir. Entonces, los animales están en esta categoría desde la perspectiva humana. Digo, sí, desde la perspectiva humana. Pero el punto es atravesar esa perspectiva que es muy antropocéntrica para entender lo que ellos quieren y piensen desde su perspectiva. Ok. Entonces, ahí el perro te dice cómo se siente, cómo se siente ser un perro, cómo se siente ser un gato físicamente, emocionalmente y mentalmente y espiritualmente. Entonces, lo que uno aprende al dar consultas de comunicación interespecies es inmenso. Claro. Porque puedes sentir la presencia de otro ser dentro de tu cuerpo, dentro de ti. Ajá. Y eso es muy valioso. Sí. Porque no es un rollo intelectual, ni académico, ni teórico. Es, lo siento en mi cuerpo, igual que sientes el helado de chocolate y que te gusta o no, sientes la presencia de otro ser así. Ok. Y se siente bien. Los animales normalmente son seres muy ligeros, muy amorosos, que sueltan con mucha facilidad, muy vinculados a la madre tierra y muy vinculados con el creador de todo lo que es, ¿no? Entonces, si los animales son así, con esta ligereza que es radicalmente distinta a la de los humanos, con sus haberes, ¿no? Porque los animales que viven con nosotros, pues también aprenden de nosotros y tienen sus dificultades también, también están evolucionando. Pero si viven ellos así de una manera más ligera, pues también mueren distinto. Entonces, yo lo que te voy a contar a continuación y a todo el público que está aquí es lo que los animales me han enseñado. Esto no es una teoría, es 20 años de experiencia de hablar con animales vivos y trascendidos. Y yo creo que es de las partes más ricas de la comunicación interespecies, porque cuando conocemos qué es lo que pasa del otro lado del velo, cuando conocemos la muerte de una manera tan pedagógica como esta, por así decirlo, sin tener que morirte, saber qué pasa del otro lado, la vida tiene otro sentido y la muerte tiene otro sentido, que es muy liberador, muy liberador. A ver, plástica, sí. Bueno, entonces, ¿por dónde empezar, caray? Cuando los animales trascienden, se van a un lugar que es, que en realidad no es un lugar, es un estado de conciencia. O sea, se van a ese que digamos que es un lugar, porque se ve psíquicamente, se ve como un lugar, dependiendo de su estado de ligereza o de densidad, igual que los seres humanos. Por eso existe esta versión cristiana de que existe el cielo y el infierno, porque en realidad las conciencias humanas tienen un rango muy amplio de para dónde se van. Si hay culpa, dolor, este, un sentimiento de vejación, de injusticia, porque te mataron, porque moriste asesinado, lo que sea, culpa porque te suicidaste o como sea que te hayas muerto, esa conciencia va a vibrar de una manera y se va a ubicar en un suelo diferente, ¿no? Porque va a vibrar en lo que es similar. Sí. Pero si esa conciencia muere, como mueren muchos budistas, ¿no? Preparados para el momento de la muerte, con un proceso consciente, sabiendo que se van a encontrar. O no nada más los budistas, la gente amorosa, ¿no? La gente que fue congruente con su vida, que dio lo mejor de sí misma o de sí misma, entonces esa conciencia pues se eleva a un lugar donde vibra lo similar. Así pasa con las personas. Con los animales es similar. Ok. Pero ellos tienen todas las de ganar, porque como son menos complicados que nosotros, cuando mueren saben que lo dieron todo. Esto es lo que yo me encuentro en casi todos los casos. Sí. Me encuentro que los animales dicen, yo di tanto, sostuve tanto a mi familia, porque están conscientes de su trabajo. Están conscientes de lo que absorbieron de la familia o del amor que pudieron dar y de la alegría que llevaron a las familias. Y dicen, pues entonces, claro, yo estoy en un lugar donde hay mucha luz, donde hay ángeles, ¿no? O guías. Sí. O hay seres trascendidos luminosos o bosques, si es lo que ellos quieren. Es donde ellos creen que merecen que tienen que estar. O sea, donde realmente su conciencia merece estar. Entonces, yo me he encontrado con los animales en un sinfín de lugares, por así decirlo, ¿no? En un sinfín de vibraciones. Muchas veces siguen guardando su cuerpo de animal. Los veo psíquicamente como animales todavía, perros, gatos, como sean que hayan sido en su existencia. Y a veces los veo como esferas de luz o como vibraciones o como tonos, tonos de conciencia, como algo que vibra y que tiene luz y que vibra y conciencia. Es muy extraño explicar. Dependiendo qué tan liberados estén de sus cuerpos más sutiles. Y cuando conecto con ellos, siempre, normalmente es en una consulta con un humano que quiere saber cómo le está yendo. Pues le pregunto, ¿cómo estás? Pero además lo veo y lo siento. Si psíquicamente yo veo con un animal, tiene algunas partes densas o que está en lo denso, digo, a ver, vamos a trabajar aquí de otra manera. Y ahorita hablamos de eso. Pero si los veo en un nivel de vibración alto, los veo luminosos, digo, ok, pues tu perro, tu gato está bien. Y empiezo a sentir la personalidad del animal. Me estoy acordando de una consulta que tuve esta semana pasada de un perrito que era callejero y que había trascendido de una chica en Colombia. Y me encantó la personalidad del perrito. Por eso me acuerdo. Un perrito súper alegre, seguro de sí mismo, que había hecho lo que había querido. Me enseñó. Yo tengo mucha libertad o tuve mucha libertad en mi casa. Me trataban como príncipe, pero yo podía hacer lo que yo quería, entrar, salir. Y la gente en la calle también me quería. O sea, no era un perrito nada infeliz, ¿no? Incluso estando en la calle. Pero esta familia lo había integrado a su sistema. Le daban de comer, lo trataban bien, lo cepillaban y lo atendieron en los últimos momentos de la vejez, ¿no? Y el perrito me decía que se sentía súper pleno. Además había muerto ya bastante grandecito. Tenía 16 años, por ahí, este perrito. Que había sido una vida súper plena, que no tenía nada que lamentarse, que estaba feliz. Y por eso vibraba alto, ¿no? A pesar de haber sido un perrito callejero. Entonces, yo le comentaba esto a la chica y me decía, sí, así era él. Y me decía, y esto es muy lindo, yo sentía que él estaba bien, yo sabía que él estaba bien. La gente siempre está en conexión con aquellos a quienes ama, humanos o animales. Y lo saben. Y sabes cómo estás. Saben en sus corazones. Y yo les diría a los que nos ven, si tú sueñas que tu perro o tu gato está bien después de trascender, si tú lo sientes junto a tu cama, si lo percibes cerca, es que así es. Hay que confiar en nuestras capacidades intuitivas y en lo que nosotros como personas recibimos. Porque las escuelas nos enseñan solo a pensar, ¿no? Y olvidar la otra parte. Pero aquí mi invitación es, cree en eso. Ah, sentí. Que se puede afinar, por supuesto que se puede afinar, pero es innato, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con los animales que no están muy bien y que a lo mejor están en una familia más neurótica? ¿Qué pasa? Cuando un animalito veo yo que no tiene tanta luz, lo primero que hay que hacer es quitarle el dolor de las personas que lo han perdido. Porque ese dolor que nosotros emitimos de una manera muy natural llega a su recipiente. Ahora, la gente tiene que entender esto desde una perspectiva en la que el dolor es parte de la vida y que un duelo hay que vivirlo. No podemos reprimir lo que estamos sintiendo. Claro. Y muchas veces sentimos el dolor y el animal está bien, pero a veces hay tanta simbiosis y tanta conexión o tanta codependencia, que es diferente el amor que la codependencia, pero a veces hay tanta codependencia que el animal está lleno de la energía del humano. Entonces, hay que hacer un ejercicio un poquito más de sanación energética, de separar, que cada quien tenga lo suyo, fragmentos del alma, energía, pensamientos, etc. Y entonces, el animal empieza a elevarse. Es así, es como al instante. Por eso habíamos hablado tanto de la importancia de que la gente se hiciera cargo de sí mismo. Porque eventualmente quienes acaban cargando lo que no nos hacemos responsables son nuestros hijos humanos, nuestra familia animal y el medio ambiente. Entonces, cuando hay mucho dolor por la pérdida de un animal, lo primero es honrar ese dolor y no permitir que nadie nos diga, oye, es que es un perro, cómprate otro. Por favor, eso no puede ser. Si te murió un hijo, pues cómprate otro. No, realmente los animales son parte plena de nuestra familia y ocupan roles importantísimos. A veces es como la pareja de la persona. A veces es como el hijo que no tuvo físicamente, pero es su hijo perro, súper hijo, súper gato. A veces es un tío, a veces el animal es como un padre que protege. Y el animal en sí mismo, pues tiene su campo energético, su conciencia, su personalidad. Hay animales chistosos, hay animales súper alegres, súper independientes, como lo que yo te decía. Y hay otros más codependientes, más tristones. Y esos, pues también hay que apoyarlos. A veces el animal tiene demasiadas ganas de regresar con el humano y están buscando la forma de reencarnar cerca del humano. Y hay otras en que el animal dice, no, yo ya cumplí mi ciclo. O sea, ya di todo, la enfermedad fue súper cansada, o lo que sea que haya ocurrido antes. Y necesito irme a divertirme, ¿no? Hacia la luz, hacia el gran hogar. Entonces, depende mucho de la conciencia de cada animal. Cuando la muerte ha sido muy traumática, también es importante hacer como una sanación. Los animales tienen la capacidad de irse a la luz muy rápido. Y hay muchos guías y muchos ángeles, que es el nombre común de los guías, que los apoyan y los sostienen siempre. Pero a veces toma un poco más de tiempo el proceso de como encontrar un equilibrio y de soltar todo lo viejo, sí hubo un proceso muy traumático. Ok. Como que lo atropellan o un accidente. Sí, exactamente. Accidentes fuertes o que uno de los perros mata al otro. Ah, claro, sí. Y de pronto el otro no sabe a dónde se fue y el que se quedó acá se queda con mucha culpa. Ok. Entonces, los animales, ¿a dónde se van cuando mueren o qué pasa con ellos? Depende. Depende. Depende de cada animal. ¿Y cómo puede un humano? Pero lo normal es que se vayan a donde hay mucha luz, porque ellos son seres alegres y ligeros. Y eso es muy importante, que la gente se sienta bien, que no sufran tanto. Porque cuando no desarrollamos los sentidos psíquicos, todo esto suena muy fantasioso. Por eso también mi énfasis en que la gente lo desarrolle por sí misma. Claro. Pero cuando tú empiezas a ver lo que pasa del otro lado del velo, hay una enorme paz. Y a mí me ha pasado así con mis propios animales. Suena cosas con los clientes y los consultantes, que no es tu animal y te duele también, o tienes mucha empatía también. Pero mi trabajo es ser neutral. Claro. Y sostener. Pero cuando es mi propio animal, pues yo sufro mi proceso. Y ha sido tan bonito honrar el duelo. Es que hace dos meses se nos murió nuestra perrita que tenía con nosotros 15 años y que amamos mucho y que fue maestra de muchos, muchos de mis alumnos. Y cuando Zita falleció, hubo mucho dolor en la familia, nos dejó un gran hueco. Pero supimos que te tuvo una vida fantástica. Entonces dijimos, bueno, pues también era su momento. Pero donde vino el equilibrio es cuando ya finalmente pude hablar con ella y verla cómo estaba. Tenía tanta luz, tanta alegría, tanto gozo de ya no estar en un cuerpo enfermo. Sí. Y se fue a la luz. Entonces, cuando tú lo ves de manera directa que tu animal está así, es muy importante reconocerlo. Sí, por eso desarrollar la percepción para poder sentir y conectarte. Y por otro lado, vivir el duelo, que eso se me hace importante que lo digas porque te duele. Y luego hay gente que ya no quiere otro animal porque dices que cuando se mueren es horrible. Pero eso vendría a lo mejor de ignorancia, de decir, pues, como de quererte aferrar a que siempre tiene que ser igual estar con un animal o con el mismo animal, ¿no? ¿O qué? Pues es que es el apego y en parte es normal. O sea, es normal que amemos tanto a un ser en específico que cuando se va, híjole, qué dolor. Eso es normal. Pero sí hay que distinguir mucho la codependencia del amor incondicional. ¿Cuál es la diferencia? Pues la codependencia es cuando hay un hueco interno, algo que nosotros no nos podemos dar a nosotros mismos y que esperamos que alguien más nos dé. Ok. Entonces, yo codependo de alguien para ser feliz. Si ese otro está ahí, soy feliz. Y si no está, soy infeliz. Y el tema es que la felicidad la podemos obtener por nosotros mismos, idealmente de un proceso profundo de meditación. Porque no viene de otro lugar. Claro. O sea, los otros lugares son impermanentes, ¿no? O sea, hay felicidad, pero si tú pones tu felicidad afuera en quien sea, pues cuando ese alguien se vaya o venga un terremoto o venga la muerte que es inexorable, o sea, va a ocurrir. Entonces, te quedas hueco. Claro, porque a veces las personas, hay personas que piensan que solamente ese animal o los animales te pueden dar amor incondicional o felicidad o lealtad, complicidad total. Y eso sería codependiente, ¿no? A lo mejor el animal te lo muestra y te... es una expresión de eso, pero no está en el animal. Yo diría que en un rango menor. Yo la codependencia la vería más en un sentido de la gente que, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo relacionarse con las personas o consigo mismo y el animal se convierte en un refugio. Y también está bien tener ese refugio porque hay que tener compasión. Es duro el viaje. Sí, sí, sí. El viaje puede ser duro, entonces con un animal nos apapache está rico. Pero decir, es que nunca voy a ser feliz otra vez si él se va o ella se va, nos pone en un lugar muy delicado y al animal también, porque no se puede quedar para siempre, tienen vidas más cortas, vienen a enseñarnos lecciones, vienen a darnos su amor incondicional. Ellos sí nos dan amor incondicional, ahorita hablamos de eso. Y después tienen que seguir su camino. Nos sostienen o nosotros a ellos y después hay que seguir cada quien su camino. Y entregarlos a la luz, al gran amor, es amor incondicional. A la libertad, te libero a tus propios asuntos. ¿Y por qué un animal te da amor incondicional? Bueno, esto que decías, los animales sí son un lugar, sí son los seres que nos pueden dar realmente amor incondicional. Sí son los seres en los que podemos confiar plenamente y por eso muchos humanos tenemos tanta cercanía con los animales, porque no es fácil encontrar en otras personas estas cualidades. Yo creo que es por nuestro nivel evolutivo como especie, que hay como tanto conflicto interno. Pero pues es parte de nuestro trabajo, desarrollar el amor incondicional. Así es. Pero ¿cuántas personas conoces tú que vibren en amor incondicional todo el tiempo? Sí. Pues pocos, ¿no? La verdad. O sea, porque tenemos picos de amor incondicional y picos de amor condicionado. Tenemos lugares en los que hay mucha luz y lugares en los que hay mucha sombra las personas. Esa es la verdad. Los animales no es que estén iluminados, pero son más sencillos, son más plenos, no se hacen bolas mentales como nosotros. Y tienen sus ángulos, hay unos muy agresivos, hay otros que son celosos, hay otros que también son codependientes. Ellos también evolucionan y también aprenden de nosotros. Pero ahora, el lugar en el que podemos acceder al amor incondicional, normalmente son nuestros perros y nuestros gatos. Y lo sabemos. Por eso tenemos perros y gatos y por eso también es tan doloroso cuando se van. Sí. Porque, ¿quién me va a amar y reconocer sin juzgarme y estar presente como estuvo mi perro o mi gato? Ok. Ahora, entonces, si a alguien se le murió un animal, ¿tú qué les recomiendas hacer para todo este proceso del duelo? Bueno, yo creo que lo primero es, antes de la muerte, ¿qué pasa? Es muy importante la forma en la que se mueren los animales. Hay unas veces que nosotros tenemos que decidir y otras veces que son accidentes o enfermedades crónicas y no podemos hacer nada. O ya hicimos todo lo que podíamos hacer. Yo creo que cualquier persona que ama a su animal puede hablar con el animal. A veces no es fácil porque uno está muy movido y es bueno pedir ayuda a un profesional. Pero creo que las personas podemos acompañar a nuestros animales desde el corazón y decirles, entiendo que está siendo difícil o que estás enfermo o que estás con mucho dolor, te libero si te quieres ir. Yo voy a estar bien. Eso antes de que se muera. Yo me voy a hacer cargo de mí misma y mi familia se va a hacer cargo de la propia familia. O sea, tú ya cumpliste, gracias por lo que me diste, es el reconocimiento de todo lo que aportan en nuestra vida. Gracias por todo lo que me diste y nos despedimos. Sí, y ya que se murió, ya que murió. Cuando decimos eso, el animal realmente descansa, pero hay que ser realistas, o sea, hay que hacerlo de verdad. De verdad tener el compromiso de decir, sí me voy a encargar de mí misma, aunque tú te vayas. Y eso es un enorme regalo de amor incondicional al otro. Sí, y de crecimiento para uno mismo. Claro, pero si a veces no queremos crecer, pero si amamos al perro, pues míralo por tu perro, aunque sea. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ellos son psíquicos y son seres sintientes y muy, muy sensibles. Entonces, ellos van a saber si lo que estamos diciendo es neto o es rollo. Van a saberlo, si es superficial o no. Entonces, si realmente lo sentimos en nuestro corazón y realmente nos comprometemos, liberamos al animal y él o ella van a decidir qué es lo mejor para sí mismos. Y el universo también lo van a decidir. Y entonces la muerte, muchas veces después de consultas de comunicación con animales, la muerte ocurre por sí misma. Me ha pasado muchas veces. Hay veces que después de una consulta para despedirse humanos y sus animales, el perro se reactiva. Porque se dijeron cosas y se agradecieron. Y entonces ya el animal tiene como otra disposición para quedarse. Es como mágico. Sí. Es mágico. Pero no depende de mí. O sea, depende de la sinergia y de la catarsis que ocurre ahí, qué es lo que va a seguir. Hay veces que podemos decidir con el animal si lo que sigue es una eutanasia. Cómo, cuándo y bajo qué condiciones o qué tratamiento. Entonces, a las personas eso les ayuda mucho porque sienten que no se están equivocando tanto. Están acompañados de un buen veterinario y conocen la perspectiva del animal. Entonces, saben lo que el animal quiere y hay un equipo de trabajo. Claro. Y ya sea radiaciones o sean inyecciones o sea una amputación, por ejemplo, hay un acuerdo previo. Claro. O incluso que el animal diga, no quiero. Y eso es duro. También me pasó recientemente un animal que decían, vamos a meterle una sonda en el sistema digestivo porque hay un tema en la garganta. Creo que era un tumor. Este, ya no me acuerdo ahorita bien. Y no podía digerir. Y el perro dijo, no. No. Yo no quiero una operación. No quiero esto. Y decían, pero es que mira, está muy probado, puede funcionar. Y yo le decía al perro, oye, puede funcionar. Y el perro decía, es que yo no quiero. O sea, si quieren, lo voy a hacer por ustedes. Pero yo prefiero no más intervenciones quirúrgicas. Entonces, mi trabajo es decirles lo que el animal está pensando y sintiendo. Y ya las familias o las personas decidirán con todos esos elementos qué hacer con su animal de compañía, con este miembro de su familia, ¿no? Sí, sí. Pero es una perspectiva más, es un apoyo más que los ayuda a ir en una dirección como equipos. Entonces, eso es previo a la muerte. Si el animal decide una eutanasia y es una muerte que podemos programar, es un proceso similar a una cesárea, en realidad. Entonces, a nivel físico, pues tiene el protocolo de la inyección. Y a nivel energético, sí, cuando un ser nace, baja y se enrosca, por así decirlo, en los chakras de su cuerpo físico, y se integra en todos los niveles del cuerpo físico, la salida es similar, pero a la inversa. Claro. Hay un proceso de salida de esa conciencia de un cuerpo en el que está insertado. Ok. Una vez más, los budistas son los expertos en este asunto, tienen libros al respecto de esto y son como muy sabios. Yo lo que les puedo decir es que hay que darle al animal un espacio tranquilo para hacer una eutanasia. Si posible, uno está en el centro. Es un lugar muy hermoso, un momento muy hermoso donde se tocan la tierra y el cielo. Vienen muchas bendiciones y se abren portales en el proceso de la muerte de alguien, humano o animal. Y que si estamos en el centro y en oración, tendremos un espacio más estable. En vez de estar en el drama y en la negación y en el me arranco las vestiduras. No, tener la mayor paz posible después de haber hablado con el animal, haberle agradecido, haberlo liberado. Después es entrar en esa oración, si quieren prender una velita, poner flores. Lo que haga un ambiente que para el humano y el animal sea agradable. Luego el incienso no es tan buena idea porque ellos son muy olfativos, son muy receptivos. Que sea un veterinario también amoroso, con una energía bonita. Y una vez que se pone la inyección y que el corazón deja de latir, es ideal esperar varias horas antes de una cremación y antes de enterrar. Igual que se velan a los cuerpos de los humanos, velar el cuerpo del animal. Es menor tiempo, la salida es más corta que en un cuerpo humano. Y a mí lo que me han aconsejado mis guías es esperar unas seis horas. Entonces, si los dejan reposar en la noche y al día siguiente los llevan a la cremación o al enterramiento, es un poquito similar. No importa mucho, según lo que me han dicho los animales, no importa mucho si se creman o se entierran. Mucha gente me pregunta esto porque el animal sabe que ya no está en el cuerpo, ya no se identifica con eso. Hay veces que dicen, sí, entiérrame en el jardín para que estemos cerca. O sí, quédate mejor con las cenizas, guarda algo de mí, quiero que tengas algo de mí. Y muchas veces a la gente les sirve tener algo que puedan seguir tocando durante el proceso de duelo. Entonces, eso cada familia tendría que sentir, ¿no? Es lo mejor para cada uno de ellos. Si quieren hacer un ritual de su religión, todo eso está bien. Porque es lo que a la gente le hace sentir bien. El punto es estar en comunión con el corazón en paz, con el corazón abierto. Sí, totalmente. Y ya después, ya después, se puede hablar con el animal que ya trascendió. ¿Como cuánto tiempo después? Digo, yo creo que es relativo, pero... Se podría hacer enseguida, pero hay tantas emociones y hay tanto proceso ocurriendo, que yo lo que recomiendo es esperar unos 15 días. Es una recomendación. Se puede hacer antes o según el calendario que tenga el comunicador. En mi caso, a veces es un mes de espera. Entonces, eso le da oportunidad a la gente de digerir un poquito más el proceso. Claro. Y el animal también de estabilizar su conciencia en el lugar en el que está. Pero puede ser antes. Ok, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, yo lo que les diría a las personas que han perdido un animal es que honren su momento, que honren el amor que han sentido por ese animal, que vivan su duelo, está bien llorar y está bien extrañar mucho al animal. Les diría que se cuidarán en este proceso de no entrar en una depresión. Hay gente que se deprime mucho, mucho. Sí. A veces la gente me refiere que el duelo por un animal es más fuerte que el duelo por su padre o su madre o algún otro humano. Por la relación que ha habido, por el amor que ha habido ahí. Entonces, es importante buscar ayuda, es importante buscar un terapeuta especializado y un tanatólogo humanitario que comprenda el amor que los humanos tenemos por los animales. Claro. Porque luego la gente llega a terapia y el tanatólogo, el psicólogo les dice, bueno, es que es un perro. Por un animal no puedes ponerte así. Y no, el amor no conoce diferencias genéticas. El amor es el amor. Sí. Y el duelo es el duelo. Entonces, buscar un terapeuta sensible con esto también es buena idea. No caer en la depresión. Y ayuda, ayuda mucho hablar con los animales cuando ya trascendieron. Saber que llegaron a buen puerto. Saber los que están en la luz. Intervenir energéticamente si hace un poquito falta. Es una cuestión técnica en realidad. Y mantener esa conexión se puede. Mantener las fotografías, la velita que queramos tener. Y darse a los seres humanos mucho amor. Todo el amor que le dábamos a nuestros animales de compañía. Dárnoslos a nosotros mismos durante el momento del duelo. No correr a comprar otro animal. Porque vamos a tener las expectativas y una carga inmensa, ¿no? De que el nuevo animalito sea como es el otro. O lo vamos a estar comparando. Yo recomendaría que es buena idea esperar un tiempo de que todo esto se asiente. De que se haya digerido el dolor para tener otro animal de compañía. ¿Y dónde te pueden encontrar? Porque seguro va a haber personas que van a querer localizarte para apoyo. Tengo un artículo en mi página web que es www.interespecies.com que justamente se llama ¿A dónde van los animales cuando mueren? Es un artículo gratuito, bastante amplio. Entonces pueden acceder a él. Y creo que eso les da como mucho arropo. Y a través de interespecies.com También me pueden escribir. Me pueden buscar en Facebook como Daniela Camino o como Interespecies Comunicación con animales. O me pueden escribir a interespecies.com Y con mucho gusto la chica que me asiste les puede dar una cita e irlos guiando en lo que haga falta y nos encontraremos en la fecha asignada para apoyarlos con mucho gusto. Excelente. Pues muchísimas gracias Daniela. No, gracias a ti. Y gracias a todos ustedes. Les deseo que que los procesos de despedida con los animales de compañía sean procesos luminosos amorosos y de crecimiento para todos aunque también pues haya esa tristeza y ese dolor. También está el otro lado. Claro, claro. Sí, mil gracias. A ti. Y este y da también consultas por Skype entonces si vives en otro lugar que de hecho más bien das consultas por Skype. Sí, casi todas son por Skype. Casi todas por Skype. Pues muchísimas gracias Daniela. A ti y a todos ustedes. Y los invito a que compartan este video con más personas que les puede funcionar. Los invito a suscribirse a este canal de YouTube y escriban, comenten y localicen a Daniela si quieren entrenamiento para comunicarte con otras especies o si quieres apoyo en consultas privadas, etc. Bye bye. Hasta luego.